Gracias Danilo, ante todo quiero saludar a mis colegas panelistas, en primer lugar a la embajadora Paula Narváez y quiero destacar su presencia, no es una presencia casual, es una decisión de la presidencia que ella está encabezando, una simbología muy clara y solicito a ustedes cooperativistas que tomen en toda la dimensión de lo que significa la decisión del presidente de COSOC de venir hasta acá a compartir con ustedes este momento. Saludo a mi comunidad Douglas O'Brien, CEO del CTA y el rol que ha tenido, tiene y tendrá el cooperativismo de Norteamérica junto al cooperativismo de toda la región de América Latina y el Caribe. Saludo a el amigo Ariel Huargo, presidente de la Alianza Cooperativa, a mi amiga Graciela Fernández, conciudadana además, presidenta de la Cooperativa de las Américas. Saludo a los cooperativistas de Honduras, que tienen este lugar magnífico que lo han creado ustedes con nuestras manos, a los cooperativistas de las Américas, a los cooperativistas, por lo que escuché, de Europa y de Asia, quienes estamos aquí presentes, quienes nos están siguiendo virtualmente. Pero al menos yo, y porque esta pregunta me la había colocada hace algunos días, quiero hablar también de puntos que tomé. Yo creo que el bien de la sala de acompañar y participar en la conferencia regional de la Cooperativa de la América no es una casualidad. Como Paula, yo creo que nuestra presencia marca señales, señales muy precisas. Sin duda, yo creo que el trabajo desarrollado durante estas jornadas, que se han llevado adelante y que nos han informado los colegas de la FAO que estuvieron aquí, y nosotros escuchándonos en el último debate y creo que dan, por tanto, desaportes para el desarrollo sostenible mediante la acción colectiva que ustedes llevan adelante. Yo creo que los inicios fundacionales de las cooperativas, ustedes han demostrado el compromiso para avanzar hacia sistemas agroalimentarios, porque es el tema que nos toca en nuestro liderazgo como Estado, en sistemas agroalimentarios más sostenibles. Yo creo que las contribuciones a lo largo de la cadena agroalimentario han sido fundamentales para responder a las dinámicas de la producción, la distribución, el financiamiento, la logística y el consumo. Algunos estudios de la FAO, de especialistas de la FAO, ustedes saben que nosotros manejamos y promovemos y estudiamos los números fundamentales sobre los temas de alimentación, seguridad alimentaria y nutrición. Algunos estudios de nuestro señalan que para el 2050 la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, de forrajes, de biocombustibles, algo que se producía en el 2012. Por lo tanto, es lo largo y que se deberá, el reto es que deberán cumplir las cooperativas para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria en las próximas décadas. Y es así como deberán pensar, no deberán pensar en el hoy y en las urgencias de hoy y el mañana, sino pensar más allá. Además, las cooperativas, creo que son a nuevo clave la lucha contra el hambre y constituye el factor fundamental en la inclusión de la agricultura familiar a lo largo de las cadenas agroalimentarias. Por lo tanto, reconocemos la importancia de fortalecer los mecanismos y marcos institucionales que contribuyen a los procesos de asociatividad e identidad cooperativa en áreas claros para alcanzar el desarrollo sostenible bajo el enfoque de la igualdad y la inclusión, como varios de ustedes señalaron. En relación con las cooperativas de las Américas, los gremios de la región, los especialistas, hemos trabajado en el diseño de la ley de los gremios y cooperativas, ahora de comentarlas, que ya ha sido preparada, ya ha sido aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Palatina. Esperamos que esta ley se convierta en una referencia o contribuya a una colaboración aún más profunda entre los países que el Parlamento nos tome en consideración y sea una referencia para decidir cada vez más en las políticas nacionales. Recordar a mí en el 2012, cuando se declaró el Estado Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, se reconoció de forma contundente el potencial de las cooperativas para contribuir al avance económico, social, cultural y político de las comunidades. Y en el caso me tocó vivir desde un comité de expertos que en aquel entonces creó el entonces secretario general de Naciones Unidas, Confiano. Pero le voy a corregir a algún punto. Yo participaba no simplemente como experto de comunicación, sino yo presidía que en aquel entonces la cooperativa de comunicadores sociales más grande del mundo, pero sin duda la cooperativa de comunicadores más grande del sur del mundo, conmigo, 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 conmigo y conmigo, 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 conmigo y conmigo. Y nosotros vamos a conseguir este momento. Creo que tenemos que tomarle con mucha fuerza a lo menos que se vivió en ese momento. Precisamente el hecho de que tenemos tantos eventos en el 2035, como recordaba Paula, con la información de las cooperativas, creo que nos lleva a desafíos de nuevo tipo y creo que ustedes son más conscientes y muy conscientes de lo que eso significa. Tanto en relación con los países y representantes de las cooperativas, hemos materializado y promovido acciones para posicionar el papel de las cooperativas agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, particularmente en las zonas rurales, aumentando prácticas agrícolas sostenibles. Una mayor productividad agrícola, asistencias técnicas, acceso al mercado, productos, seguros, entre otros. No es fundamental que generemos sinergidas, que también también multiplicaron pactos, que entre ellos se lembre de forma particular el inicio del trabajo conjunto entre la FAD y la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas de los Estados Unidos, con quienes hoy compartimos este panel. Reconocimos la importancia de este amplio y diverso trabajo sobre el firmado nuestro compromiso, que continuaron pulsando nuevas iniciativas con la Alianza Cooperativa Internacional, a través de las cooperativas de las Américas, en nuestra región, a comarcos de cooperación que nos permitan más y mejores resultados. Espero que estas estrechas relaciones de cooperativas también se materialicen en breve, a través de la firma de nuevos entrantes del compromiso entre nuestras organizaciones, quizás en el marco de la preparación de nuestra próxima conferencia regional de la FAO, que realizaremos en marzo de 2024, con Luzana, con el Caribe. Reitero nuestra invitación en interés de que el sector cooperativo, así como ha ocurrido en muchos anteriores, sean también parte del proceso de consulta que se realizará en los próximos meses en la preparación de la conferencia. Deberíamos tener esas sonidas, como señalaron varios ustedes, a través de la cooperación sur-sur-y-trauminar y fomentar la articulación de los metanudios y las iniciativas de integración regional, como es el caso del proceso de actualización del plan de seguridad alimentaria y nutricional de la CELAC. La agenda recientemente establecida por los jefes de Estado de la Amazonas, en el cual, reitero, las cooperativas no pueden estar ausentes, tienen que ser parte de este proceso. La acción colectiva que promueve la cooperativa debe ser el marcador de cada uno de nuestros esfuerzos para lograr resolver los desafíos tan complejos como son la erradicación del hambre, la desigualdad, la pobreza y mejorar los escenarios de nutrición. Nunca, creo que nunca, la seguridad alimentaria estuvo tan al centro de atención de las agendas públicas y políticas, como lo son ahora. Y la cooperativa tiene un error central para contribuir a los esfuerzos para lograr sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más sostenibles y más resilientes. Recuerdo, en uno de los principios de las cooperativas, que muchos de ustedes se ganaron, que decían, trabajando juntos podemos lograr más que trabajando solos. Un punto de la fe, con esa filosofía, con ese concepto, pero sobre todo, y como decían otros, y como decían Paula, que nadie quede atrás. Gracias.